Let every heart prepare him rule And heaven and nature sing And heaven and nature sing And heaven... Hola amigas Para el vídeo de esta semana vamos a reciclar estas bolas Vamos a hacer una bola nueva Unas flores muy bonitas Mirad que bien quedan Son muy fáciles He hecho así con esta taza He hecho un círculo Cuidado de no quemarse Vamos a ir dando vueltas Así Es mejor ir dando poquito a poco la silicona Para no quemarnos Porque de todas formas se avanza bastante Así Y ya aquí Y ahí Es donde la vamos a pegar Y aquí la ponemos ya De pie Para que quede un poquito mejor Para que quede un poquito mejor Ya tenemos lista nuestra bola Voy a coger esta cinta Y vamos a cortar 20 centímetros 5 tiras Corto los dos pecos a la vez Ahora Ahora Escogemos por la mitad Y doblamos un poco Así Y otro poco Así 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 Y ahora con la cinta Lo pone Esta pequeña Aquí Joy to the world The Lord is come Let earth receive Her King Let every heart